Precisamente por las lluvias, la Secretaría de Educación Pública informó que las clases están suspendidas hoy y mañana en 1,652 escuelas de las sierras norte y nororiental. 43 municipios son justamente en los que están suspendidas las actividades escolares. Los más importantes, Huautzinango, Zacapuáxtla, Teciutlán, Zacatlán y Chignahuapan. En estas instituciones, por lo menos hoy y mañana, las clases a distancia, si es que en realidad se activan los sistemas a distancia, de otra manera, los niños no estarán yendo a la escuela. Ya de hecho es muy poca la actividad escolar pensando que el último día de clases es el 15 de julio.